El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Número 34 se localizará como estacionario en el sureste mexicano, lo que producirá chubascos acompañados de descargas eléctricas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. La masa de aire frío asociada originará tensos bancos de niebla en el noreste y oriente del país, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y de 60 a 70 kilómetros por hora en costas de Veracruz, en tanto que persistirá el ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas por la mañana sobre sus zonas altas, las cuales estarán acompañadas de temperaturas mínimas gélidas en sierras de Durango y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión en el norte y centro del país originará vientos fuertes y tolvaneras en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. En contraste, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. ¡Gracias!